Pues quiero que agarres todos tus deseos y si usted piense ahorita en un momento Hermana, no sé, María, Panchita, lo que sea y piense, ah yo soy reina por ejemplo y digo ¿Qué deseo en mi corazón? Piense usted y les van a decir, algunos les preguntan Ay, deseo un carro de esos de 500 mil dólares de marca y vivir en la zona exclusiva de la ciudad Y algunos hombres, la chica más bella para que todos me volteen a ver O sea, ¿qué desea tu corazón? Ay, deseo la casa del vecino, es que le quedó tan maravillosa y la cocina que le pusieron a la hermana Yo quiero una igual, ¿qué hay en el corazón? Si tienes un hijo en la cárcel, deseas que el hijo salga primero, ¿verdad? Si tienes cáncer y yo te digo, ¿deseas un carro de 500 mil dólares o deseas que Dios te sane del cáncer? Ay no, yo creo que me quedo con el carro de 500 mil, ¿verdad que no? Entonces los deseos del corazón, Dios está hablando de tu corazón y te pregunta a ti personalmente Porque dice que el espíritu escudriña lo profundo de los pensamientos del hombre Y entonces dice, yo dice el Señor te pido que tu corazón No te está diciendo el Señor que no desees una esposa bella, una casa bella Un carro de los de marca que le hace que así como a esos que van pasando y todos nos quedamos Ay, ¿ese de dónde salió? ¿verdad? Como yo cuando vivía en Los Ángeles yo me acuerdo Ay, uno se queda así y dice, ¿qué tipo de carro es? Y luego muchos van y se toman una foto hacia afuera de los restaurantes de Beverly Hills Y la ponen en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que el Señor dice Te voy a entregar una tierra Donde te vas a morir de hambre Donde vas a trabajar 12 horas diarias en el sol Hasta que revientes y llegues a tu casa sin ganas ni siquiera de que alguien te hable No, porque así vivías en Egipto Dice el Señor, te voy a entregar una tierra de comodidad económica Para que tú y tu familia tengan gozo Y entonces dice Pero yo te pido una cosa Que cuando ya todas esas cosas te hayan venido Guárdate De que no se llene de orgullo tu corazón Y te olvides Del que te las dio ¿Ok? Gloria al Señor Entonces Miramos esto ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay realmente en el corazón? Tú estás aquí Y realmente uno se puede preguntar Hay gente Que le venden el alma al diablo Para que les dé dinero, fama y fortuna Eso es muy común Las iglesias satanistas están creciendo en un 500, 300% Porque meten todas estas doctrinas satánicas A las high schools, a las escuelas Y entonces les están ofreciendo doctrinas de demonios a los jóvenes Yo he tenido que orar por hijos de cristianos Que se involucraron en sectas satanistas en la high school Cuando menos piensan tus hijos están todos locos Los traen los demonios que se quieren suicidar ¿Por qué? Porque el diablo no duerme El que duerme eres tú con los mandamientos Entonces, ¿qué pasa? El asunto del corazón Es No es que no desees Dios quiere que prosperes Es más, te está advirtiendo No quiero que pierdas la prosperidad que te estoy dando Esa doctrina de que Dios nos quiere pobres y santos Eso es del diablo El diablo nos quiere pobres Porque imagínate ¿Con qué se sostiene el evangelio? Con dinero Hermano ¿Cuesta o no cuesta sostener una iglesia en México? ¿Verdad que usted no manda palabritas de fe para México? ¿Qué manda? ¿Dólares? ¿Verdad que manda dólares? Para que se salven almas allá, ¿verdad? Gloria a Dios Entonces el Señor Mentira Yo crecí en una iglesia legalista Mi mamá nos decía Pobres pero santos Mi papá era un hombre que le gustaba hacer negocios Y luego mi mamá viene con su religión Ahí mi papá no era cristiano Y mi papá haciendo dinero Y allá viviendo la vida loca Y mi mamá aquí nosotros somos pobres Tu padre es un vanidoso Hasta que el Señor me sacó Cuando yo me arrepentí a los 17 años Yo vine y yo había leído todas las filosofías Comunismo, socialismo, budismo, confucionismo Todo porque yo andaba buscando la verdad Y cuando me encontré a Cristo Dije tú eres la verdad Pero ¿sabe qué hice? Agarré la Biblia Le dije yo no le voy a preguntar al pastor Que gloria a Dios que enseñan Yo no me voy a conformar Agarré la Biblia Agarré la Biblia y duraba hasta las 2 de la mañana Leyendo proverbios Leyendo Juan, Mateo, Marcos Porque yo quería entender Porque había crecido en un lugar Donde no entendíamos nada Sabíamos que había un Dios que castigaba Y que nos iba a mandar al infierno Y nos portábamos mal Pero cuando yo vine a Cristo Lo entendí Y dije Y si a mí me hubieran hecho entender de niña Nunca me voy al mundo Yo a este Dios no lo había dejado nunca Si hubiera entendido El pueblo perece porque le falta entender Entonces Dijimos Nosotros Dios quiere tu corazón Pero el asunto no es Que tú no desees cosas buenas O que no haya lugares en tu corazón Para otras cosas El asunto es que Dios dice De todo lo que deseas Tienes que elegirme a mí Y sounds easy, ¿verdad? O sea, se suena muy fácil Pero yo eso lo entendí Cuando yo me convertí Y yo me enamoré de Jesús Locamente enamoré Yo agarré la palabra Y dejé mi novio mundano Y me fui a la universidad Y allá les predicaba a todo el mundo Y en el foro de economía Me puse a hablar de eso Y yo dije Aquí van a sacar a patadas No, no, no Dios me dio gracia Pero Yo le dije al Señor Ay Señor Yo soy tan feliz Ahora que yo he encontrado La verdad Y soy salva Y no tengo temor Y yo sé que ahora Es un Dios de amor Que si corriges Pero no solo eres un juez Que me va a mandar al infierno Dios no te manda al infierno Tú decides ir al infierno Entonces Yo le dije al Señor una cosa Ay Señor Nunca Escucha lo que dije Firme Nunca Yo tenía un novio mundano Cuando me convertí Entonces yo lo dejé Y todo Y entonces dije Nunca Voy a tener un novio Que no sea cristiano Pero firme ¿Me entienden? Hasta que un día Llegó alguien Que lo cambió todo Y ese día entendí Que todo mi caminar Con el Señor Y mis promesas Y todo Se trataba de comprobar Quién iba a estar En mi corazón Porque le oré al Señor Mucho tiempo Le supliqué al Señor Yo quería que Él estuviera conmigo Y entonces ahí comprendí Y el Señor me dijo O Él O yo ¿Por qué? No sé Hay gente que se convierte Pero hay gente que Dios te dice No Pero verdad Si yo les dijera Levanta tu mano Si tú has tenido que alejarte De una persona Que tú amabas Porque ella no amaba al Señor Dice Cuando entres a la tierra Que Jehová tu Dios te da No dejes que tus hijos Y tus hijas Se casen con los de Los de esas tierras Porque van a desviar El corazón De tus hijas Y de tus hijos De mí Entonces en ese momento Yo comprendí Como 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 este Como Pedro Pedro le dijo Al Señor Así bien firme Con todo el corazón Con todo el alma Con toda la fuerza Señor Hasta la muerte Iré por ti Ay Pedrito Si tú me vas a negar Tres veces Me dijo Que muerte Ni que nada Y a cuántos El Señor Nos ha pasado Las de Pedro En el Cuántas promesas Le has hecho al Señor No Señor Yo esto nunca lo haré No Señor Esto yo jamás Lo haré No Señor Y luego te pasan Y luego te pasan Las de Pedro Tres veces Pero el Señor Trae su misericordia Entonces Yo pasé Por este proceso En mi vida Y comprendí Mi corazón Fui a la Biblia Y estudié Todo lo que Dios Habla del corazón Porque quería Porque quería que mi corazón Sanara Y entender al Dios De mi corazón Y quería salir adelante Porque no es fácil Cuando se involucran Los sentimientos Las emociones Y el corazón Tú puedes decir Con tu boca Mucho te amo Te amo ¿Qué tal los adúlteros? Hay muchos adúlteros Que no querían fallar Pero el deseo Les ganó Y después tienen Un arrepentimiento Hay unos descarados Que no se arrepienten Pero hay unos Que yo he orado Por hombres Que me han dicho Le engañé a mi esposa Hermana Pero no soporto La carga La conciencia ¿Por qué? Porque el hombre Promete Pero no siempre Puede cumplir Porque el único Que habla Y cumple Y cumple Sus promesas Es Dios El único Que no miente Es Dios Y tú y yo Somos seres humanos Cuando yo He mentido Entonces entiendo Que tú también Puedes mentir Cuando yo he fallado Entonces que tú También puedes fallar Entonces para que Nos juzgamos Apoyémonos Y aquí en la iglesia Es que la hermana Es que el hermano Es que mira como es No, 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 no Todos somos cortados Con la misma tigra Seres humanos Con un corazón Engañoso y perverso Pero el Señor dice Dame el corazón Si tú cuidas Que en tu corazón Yo sea el número uno Nunca vas a perder la tierra Nunca serás maldecido Siempre seré yo el primero Y siempre estarás En la En el camino correcto Si Entonces ¿Cómo puedo yo Amar A Jehová Mi Dios? ¿Cómo puedo llegar A amar a Dios Con todo el corazón? Porque hablaba ahorita De la fuerza Con la que se desea algo ¿Ha visto Las personas Cuando se van a casar ¿Verdad? Están que ya La última noche Ya me quiero ir Porque tienen una fuerza Por el deseo Por la persona ¿Verdad? Entonces uno Ama con fuerza Y dependiendo La fuerza De la intensidad De lo que tú ames Así es como tú Vas a ir Entonces el Señor Dice mira Tú puedes amar Lo que quieras O hacer cosas Pero cuídate De que la mayor Intensidad La mayor fuerza De deseo En tu vida Sea yo ¿Verdad? Entonces Dice ¿Cómo puedo amar Al Señor? Debo conocerlo Porque no se ama Lo que no se conoce Por eso están Los mandamientos Y dice Deben de ser enseñados Para que sean conocidos Y luego entonces Venga temor De Dios ¿Por qué? Porque cuando tú Entiendas Que de Dios Mana toda tu provisión ¿Me entiendes? Cuando tú entiendas Que de Dios Fluye Todo lo que hay En tu vida Tu salud Tu fuerza Para levantarte En las mañanas Tu prosperidad Todo Cuando tú entiendas Eso Tú vas a escoger A Dios ¿Verdad? Gloria a Dios Entonces ¿Qué dice? ¿Cómo conoceré Los mandamientos Me los deben De enseñar Para que me vaya Bien Dice Mire Fíjese aquí Ok Vamos a leer Deuteronomio 7 12 ¿Sí? Vaya conmigo Deuteronomio 7 12 Y por haber Oído Los decretos Y haberlos Guardado O sea Que no nomás Es oírlos Hay que ponerlos Por obra Hay que guardarlos Y puesto en obra Jehová tu Dios Guardará contigo El pacto Y la misericordia Que juró a tus padres Y en el 13 ¿Qué dice? Y te amará ¿Te qué? Y te multiplicará Y bendecirá El fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu grano Tu mosto Tu aceite Tu cría Tus vacas Y los rebaños De tus ovejas En la tierra Que juró A tus padres Que te daría Y en el siguiente Dice No habrá estéril En tu tierra Ok ¿Qué significa esto? Fíjese ahí Cuando guardes Los mandamientos Entonces Dios Te va a bendecir ¿En qué? En el trigo En el mosto Nosotros lo traducimos Al lenguaje actual Ahorita sería En tu trabajo En tu carrera En tu familia En los negocios Que emprendas Porque no es Por tu inteligencia No es porque Tú tienes la capacidad No es porque Te levantaste A las cuatro de la mañana Antes que saliera el sol Y que Ay yo estoy bien Prosperado Porque No si Dios La Biblia dice El perezoso Se le cae el techo encima Pero el esforzado Pero el esforzado Dice Dice Has visto a hombres Solícito en su trabajo Delante de los grandes Lo verás Pero ¿Qué pasa? Es el Señor Por mucho Que siembres Dice el Señor Si yo no te Prospero la cosecha Olvídate No hay cosecha En el libro de Ajeo Dice Siembras diez Y cosechas uno ¿Por qué? Porque no estoy contigo ¿Verdad? Y entonces nosotros Cuando el cristiano Entiende estas cosas Tú no vienes A la iglesia Religiosamente Tú te levantas Los domingos Y te pones de pie Y dices Voy a buscar Al que me prospera Al que me bendice Al que me guarda Al que me cuida Al que me ayuda Y digan allá afuera Lo que digan Esté en el país Que esté Los mandamientos Son los mandamientos Porque Dios Es el mismo ayer Hoy Y por los siglos No, no Que eso Eso ya no se usa Los jóvenes No, no, no Los mandamientos Son los mismos De hace Tres mil años Que los dio el Señor Entonces ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Que tener Entendimiento Tenemos que Que hacer esto Entendiendo Lo que usted Está haciendo ¿Sí? Entonces ¿Qué dice? Ok Vamos a ir a Malaquías Tres ocho ¿Sí? En Malaquías Tres ocho Por eso les decía Que el Señor Me daba como La segunda parte De la predicación Anterior ¿Se acuerdan? Ok No sé si alguien Se acuerde Ok Entonces Vamos a leer Aquí Dice Malaquías Tres ocho ¿Robará el hombre A Dios? ¿Usted ¿Qué cree? Pues vosotros Me habéis robado O sea Imagínese Dice Los mandamientos Dice No robarás Y Dios Y Dios Le dice Aquí al pueblo Tú me robaste A mí No a tu prójimo A mí No me respetaste Ni siquiera A mí ¿Tú crees Que vas a respetar Al prójimo? Entonces Aquí en Malaquías Lo vimos La vez anterior Que estuve aquí El pueblo Se estaba Quejando Estaban Desconsolados Porque traían Ofrendas Al alfolí Al alquiltar Y clamaban Y oraban Y ayunaban Y Dios No les contestaba Entonces Lo que vimos La vez anterior Fue Que Dios Había Dado Una ley Y él Dijo Cuando tú Traigas Un Aparte Que el pueblo Estaba en pecado Le dijo Cuando tú Traigas Un cordero Un becerro Etcétera Tiene que ser Sin defecto Que no esté Enfermo Entonces El pueblo Se estaba Quejando De Dios Y dice el Señor Tus palabras Han sido Violentas Contra mí Te estás Quejando Que horas Ayunas Y diezmas Y no sucede Nada Y el Señor Ha detenido La lluvia Y los cielos Te son cerrados Y no prosperas Y no prosperas Y entonces Dice ¿Por qué? Dice el pueblo Y entonces Dice Porque me has Robado Entonces el pueblo Dice ¿Y en qué Te hemos robado? ¿Acaso no traje Los diezmas Y las ofrendas? Dice Sí Pero no lo hiciste Como yo dije Porque me has Traído Becerros El cojo El enfermo ¿Verdad? Y luego Cuando hay una versión Que dice ¿En qué te hemos robado? A ver aquí Dice ¿En qué te hemos robado? En el ocho En vuestros ¿Qué? Diezmos Y ofrendas Ok Fíjese Nosotros vamos A mirar esto Vaya conmigo A Deuteronomio ¿Sí? Otra vez Vamos a regresarnos Un poquito Deuteronomio Porque estoy tratando De avanzar rápido Para no Se me vaya el tiempo Ok En Deuteronomio 14 ¿Sí? Deuteronomio 14 Lea conmigo 14 22 ¿Qué dice el título De su Biblia? ¿Ley de qué? Ok Cuando Dios Les dio los mandamientos Les dio los diez mandamientos Y les dio más de 600 leyes Que debían ejercer Leyes para la guerra Leyes para la familia Leyes para el gobierno Leyes para la siembra Leyes para los diezmos Y las ofrendas Que le debían traer al Señor Entonces La ley del diezmo Les dijo el Señor Indefectiblemente diezmarás ¿Qué quiere decir indefectiblemente? O sea Porque sí Porque sí You have to Como en inglés ¿Verdad? Tú tienes que Tienes que Diezmar Una parte Una parte del producto Que te llegue a la tierra Todo el producto ¿De qué? Del grano que rindiese Tu campo cada año Y comerás delante De Jehová tu Dios En el lugar Que Él escogiere Para que ahí su nombre Ahí en su nombre El diezmo El diezmo De tu grano De tu vino Y de tu aceite Y las ¿Qué? Ah De tus ganados ¿Para que aprendas a qué? ¿Para que aprendas a qué? Entonces dice el Señor Guarda los mandamientos Para que aprendas A temer A respetar Luego Le da la ley Del diezmo Y le dice Tienes que Cuando hayas Entrado en la tierra Que fluye leche y miel Porque te voy a dar Lluvias No tenemos tiempo De leer todo eso Pero por eso Lo estoy parafraseando Para si usted quiere Puede leer Deuteronomio ¿Ok? Pero mire Te voy a dar Lluvias en su tiempo Y te voy a dar Abundantes cosechas Pero cuando ya te haya dado Las abundantes cosechas Que yo te voy a dar No es por tu esfuerzo Claro que tienes que ser diligente Pero soy yo Agarras el diez por ciento Y lo presentas Y entonces viene la ley La ley de las primicias Vamos a leerlo rapidito Porque son dos cosas Que el Señor estableció Unánime Y los tenemos que entender así Deuteronomio veintiséis ¿Sí? Vamos a leer ahí En Deuteronomio veintiséis Dice primicias Y diezmos Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová tu Dios Te da por heredad Herencia Y tomes posesión de ella Y la habites Eso fue lo que le dije ahorita Ok Dos Entonces ¿Qué? Las primicias De todos los frutos Que sacares De la tierra Que Jehová tu Dios Te da Y las pondrás En una ¿Qué? Ok ¿E irás a dónde? Muy bien A ver ¿No hay una canasta aquí? A ver A ver pastor Venga tantito por favor Ahí está muy lleno esto Pero Fíjese lo que dijo el Señor Estas son sus primicias Usted las toma Él es el sacerdote ¿Verdad? Y dice Tú vas a tomar una canasta Y vas a poner Traer las primicias Y luego el sacerdote Las va a mecer ¿Puedes sentarse hermano? Las mecen las manos Las va a mecer En el altar Delante de Jehová Tu Dios Sí Así póngamelas ahí Gracias hermano Está bien Ok Eso era traer primicias Gracias hermano Ahora ¿Qué sucedía? Mire Cuando el pueblo Sembraba Luego cuando los que saben De la siembra Empiezan a brotar Porque ahí está hablando De trigo Empiezan a brotar Las primeras espigas De trigo Dice Cada uno de ustedes Va a ir a mirar Su campo Y va a agarrar Las primeras espigas Y las va a traer En una canasta Al templo Se las va a dar Al sacerdote Y el sacerdote Las va a mecer Y Jehová Tu Dios Va a recibir Como aroma fragante Y te va A bendecir Y tendrás Abundante cosecha ¿Ok? Entonces Que lo que tú Ibas a cosechar No dependía De tu esfuerzo No dependía De qué tanto Le hiciste Le fertilizaste No, 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 no Dependía De si tú Obedecías El mandamiento Entonces dice Vas a traer Las primicias Porque Jehová Quiere ver Tu qué Si temes Si respetas ¿Sabes qué Tenías que entender? Tenías que entender Que tu campo Tú lo habías sembrado Y tú estás Expectando ¿Verdad? Y los Los que saben De siembra Por ejemplo En Chihuahua Nosotros tenemos Manzanas Entonces ellos dicen Este año Yo ya sé Cuántos árboles Tengo Ya sé Cuántas manzanas Más o menos Toneladas de manzana Me da Y calculan El monto De su producción Entonces ellos dicen No, pues este año Yo voy a agarrar Diez mil dólares ¿Si? Entonces tú estás Expectando El que siembra Expecta Por eso uno Debe darle a Dios Porque cuando tú Siembras en Dios Tú expectas ¿De quién? ¿Del vecino? De Dios Entonces Dios Les dio esta ley Para que hubiera Producción Entonces dijo Siembras Para empezar No puede ser Perezoso Tienes que levantarte A sembrar Cuando siembres Observas ¿Verdad? Y entonces Son clave hermano La cantidad de agua Y el tiempo De las lluvias Son clave En la siembra Entonces dice el Señor Yo te voy a observar Tu campo ahí está Está sembrado Tú estás expectando ¿Verdad? Que si sembró Expecta Estás expectando Ay este año Diez mil Cien mil dólares Ok Entonces ¿Qué pasa? Dice depende de mí Agarra las gavillas Entonces sabe ¿Qué hacen los del trigo? Agarran Cuando empiezan a salir Las primeras espigas Arrancan con las manos Como lo que hicieron Los discípulos Y luego las Las desgranan Y luego las tuestan Y se las comen Es una costumbre Pero el trigo todavía No está Son las primeras espigas Entonces ¿Qué pasa? Dice el Señor No lo vamos a leer Y todo Pero se lo estoy así Para ahorrar el tiempo Dice Cuando salgan Las primeras espigas Guárdate De no agarrar Las espigas Ir a tostarlas Y sentarte Con tu familia A comértelas Antes de traerme Las primicias Lo primero Dice el Señor Que tienes que hacer Es observar el campo Que sembraste Porque estás expectando Agarras las primeras Espigas Las traes al sacerdote Y yo te voy a bendecir Entonces ya te puedes ir Con tu familia Arrancas espigas Las tuestas Y te diviertes Y te cenas Y yo no sé Qué tanto haces Pero primero ¿Quién? Yo Amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Eso es Que tú guardas Los mandamientos Poniendo a Dios Primero Porque los mandamientos Están diseñados Para que Dios Sea primero Ahí está el problema Que cuando tú agarras La palabra del Señor La palabra del Señor No está diseñada Para que Él sea El tercero en tu vida La palabra del Señor Está diseñada Para que camines Derechito Con el primero Entonces dice Mira Si tú ya me trajiste Las primicias Espérate Dice el Señor Que te voy a enviar Unas lluvias Y te voy a abrir Los cielos Y vas a tener Unas cosechas Sobreabundantes En la tierra Que fluye Leche y miel ¿Ok? Entonces este es el principio Ahora ¿Qué está pasando En Malaquías? ¿Y en qué te hemos robado? Pues ustedes Me robaron Los diezmos Pero para empezar No me trajeron Las primicias Y como no me trajeron Las primicias No están teniendo Abundantes cosechas Y yo Dice el Señor He cerrado Los cielos Porque hay una maldición O una bendición Vamos a leer Rapito Deuteronomio 28 Lea conmigo Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 12 Es una bendición Deuteronomio 28 Los primeros 14 versículos Son la bendición El resto son como 40, 50 versículos De maldición Entonces dice Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra ¿En su qué? En su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestar ¿Verdad? Entonces Si usted quiere Prosperar Si usted quiere Dice ¿Sabe qué hermana? Yo quiero ir A la mejor universidad De los Estados Unidos Tema a Dios Ponga a Dios Primero Si usted dice Hermana Yo quiero ver Mi negocio Prosperar Que yo quiero Mire que ahorita Yo tengo unos cuantos Clientes Pero yo Quiero ir de miles A cien miles A millones ¿Por qué no? Si estamos en la tierra Que fluye Tema a Jehová Y dice el Señor Aquí en el 23 28 23 Y los cielos Que están sobre tu cabeza Esta es la maldición Serán de bronce Y la tierra Que está Debajo de ti De hierro Dará Jehová Por lluvia A tu tierra Polvo Y ceniza De los cielos Descenderán Sobre ti Hasta que ¿Qué? O sea Aquí pongo Delante de ti La bendición O la maldición Y así estamos Los hijos de Dios Esto es para los cristianos Esto no es para el mundo El mundo prospera Porque Dios Hace salir Su sol Sobre justos E injustos Dios a ellos Les va a pedir Otro tipo de cuentas Pero al cristiano Si usted Yo escucho Personas que dicen Desde que me hice cristiano Me va a peor ¿Si sabe qué? Porque es mejor No haber conocido Cuando usted Reconoce a Cristo Como su Señor Y Salvador Su nombre Es escrito En el libro De la vida Y aquí están Las promesas Para que Jehová Tu Dios Prospere la tierra Tuya Tu familia Tus finanzas Tu salud Pero si te valen Los mandamientos Como un cacahuate En lugar de bendición ¿Qué vas a tener? Pero si yo voy A la iglesia Pero si yo diezmo Tengo muchos años De conocer Pero nomás No prospero Pregúntese Porque el Señor Ahí dice Me habéis robado En diezmos Y ofrendas ¿Y qué dice? En una versión Dice Me has robado No me has traído Los diezmos Completos Pero yo si doy Pero yo si traje Los becerros Si pero no los trajiste Como yo dije Que se tenían que traer No pero si diezmo Pero esta quincena No me alcanzó Ahí está tu becerro Cojo Y te va a hacer ¿Por qué? Por maldición Y según tú Trajiste tu becerro Cojo Y el negocio Se te va a maldecir Y los cielos Se te van a cerrar Y tú En vez de lluvias Va a caer polvo Y ceniza sobre ti ¿Lo dije yo? ¿Verdad que estamos Entendiendo muchas De las cosas Que nos pasan Como hijos de Dios? Pero Dios Quiere que ve ¿Qué? Prosperarnos Dios quiere Que prosperes Dios no te quiere Pobre Porque la pobreza Es un espíritu Demoníaco El infierno Y Dios te quiere Librar De la maldición De la escasez Y la pobreza Y si no Aquí está Malaquías Que cuando empieza El libro Les dice Los he amado Los va a corregir Les va a decir En que están mal Pero lo primero Que les dice Es que los ama Y los va a corregir Y mire si no En el diez ¿Ok? Yo te di El mandamiento Tú fallaste Pero El pero de Dios Traed Todos los diezmos Completitos Si usted gana Cinco mil dólares En este alfolí Debería haber Quinientos dólares Pastor Si yo le pregunto A usted ¿Usted tiene diezmos De cinco mil dólares? De quinientos dólares ¿Sí? Hay gente fiel Ok Ahora Si tú ganas Un millón de dólares Porque si eres fiel En lo poco Sobre mucho Te va a poner Si tú ganas Cien dólares Diez deberían De estar ahí Ay no Pero es que Con cien dólares Yo soy tan pobre No me alcanza Para el celular Y para el internet Y para el vas ¿Me entiendes? Si en lo poco Eres fiel Vas a ir a mucho Ahora Vamos a avanzar Traer los diezmos Completos Ya entendimos Que son diezmos Y primicias ¿Verdad? Dice Y haya alimento En mi casa Y probadme Ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Y no vamos a abrir Las ventanas ¿De qué? Y derramaré Sobre vosotros Así como Un poquito Nomás Para que no se me Oguen Abundantes Cosechas Abundantes Negocios Que soy hispano Que no hablo inglés No, 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 no Dice el Señor Ponme en primer lugar Y te llevo al lugar De entre los grandes Porque Dios ¿Tú crees que tú Cruzaste la frontera? Porque tú No, porque Dios quiso Mira cuánta gente hay Que la han deportado En los años pasados Millones de personas Fueron deportados Y tú te quedaste aquí Por una cosa Por la otra Hasta con papeles Los echaban Órale, vámonos ¿Y qué pasa? El secreto Tu corazón Dios en primer lugar Y tú vas a ir A donde están los grandes Ahora Hay un principio En las primicias Que uno tiene que aprender Si se fija ¿Qué es para el sacerdote O para el Señor? Una espiga No se trata De la cantidad La primicia Es poner a Dios primero Pero aquí está el secreto El pueblo debía entender Que el que le daba Al resto de la cosecha Era Dios El pueblo debía entender Que su cosecha Dependía de Dios Ahora Voy a hablar esto rapidito Cuando usted lee la Biblia El Señor siempre está acusando Al pueblo De haberse ido Tras los baales ¿Qué era el Dios baal? El Dios baal Era el Dios De la fertilidad De la tierra ¿Me entiendes? Fertilidad Entonces el pueblo De Israel Caía mucho En esta trampa De que cuando veían Que como que Dios No respondía Miraban que los que Adoraban a baal Tenían buenas cosechas Ah no pues se iban Detrás de baal Pero no crea que se iban Detrás de baal Porque les gustaba Mucho el ídolo Se iban detrás Querían que baal Les diera cosechas Y el Señor En la ley Les había dicho Tus cosechas No dependen De baal Mijito Tus cosechas Dependen de que Yo te bendiga Y cuando el pueblo Dejaba la ley Y cuando el pueblo Se extraviaba Del camino El Señor Se les atoraban Las cosechas Las finanzas Para que me entienda Y ay Deja ir con la bruja ¿Verdad? Dicen que si me Pongo un mecatito Rojo aquí ¿Sabe que esas personas Que traen una cadena Roja aquí Invocan un demonio Que le abres la puerta Para que tenga acceso A tu vida Se la colgan En el pie Se la colgan Aquí en la mano Yo he visto cristianos El otro día en la iglesia Alguien me saludó Con la mano Y le vi la Esta roja Y le iba a preguntar ¿Tú sabes lo que significa? Eso Porque es para protección ¿Ha visto todos los artistas En la televisión? Siempre traen un hilo rojo Aquí porque ellos Quieren ser protegidos Como no tienen a Dios Andan viendo Quien los protege Pero el Señor Dijo No Yo soy Jehová Tu Dios Que te guardo Y si el que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Yo, yo, yo Dice el Señor Tengo que estar ahí Entonces Aquí El Señor dice ¿Por qué el Señor Le dice al pueblo Que les va a abrir Los cielos Porque estaban cerrados? Y fíjese Yo voy a contestar Rapidito Que ya voy a terminar Cuando yo era niña Tenía No tenía Más de cinco años Entonces Yo fui al patio De mi casa Y yo vi Un personaje Y fui y le dije A mi mamá Y mi mamá dijo ¿Viste? Es un ángel Y salió corriendo Y salió corriendo mi mamá Y luego Este No encontramos el ángel Entonces Después Hace unas semanas Unos meses Me estaba preguntando Oye Señor Nunca me había puesto A analizar lo que vi Y en realidad Lo que yo vi Fue como la imagen De Jesús Así como lo pintan En las películas Con una túnica Y luego el cinto Atravesado Y el pelo así Un poquito más corto De lo que lo traigo yo Y brown su pelo Y unas sandalias Se le miraban las sandalias Tenía una túnica blanca Y cuando Y luego me miró Y se sonrió conmigo Y yo me fui A buscar a mi mamá Pero yo tenía como Unos cuatro años Cinco años Entonces Me dice mi hermana Oye ¿Y eso que viste Si fue cierto? ¿Qué pasó? Digo Fíjate que son tan vagos Los recuerdos Que no sé exactamente Qué fue lo que vi Pero le pregunté al Señor Le dije Oye Señor ¿Qué fue lo que vi? ¿Y por qué lo vi? Entonces Una de las veces Yo estaba en la iglesia Y levanté mis manos Y estaba adorando al Señor Y el Señor me trajo A la memoria El personaje Que yo vi En aquella ocasión Que era como La imagen de Jesús Así no Sin luz Ni nada Nomás como ver Un hombre parado Junto a la pared Y se sonrió conmigo Entonces cuando Yo estaba adorando Mi memoria Fue a ese momento Y de repente Ese Jesús Que yo estaba viendo Se convirtió En una puerta De luz Que se abrió Y cuando la puerta Era una visión Que yo estaba teniendo Y se abrió la puerta Y para el otro lado Se veían las nubes Así como si fueras Al cielo Y entonces El Señor Habló a mi espíritu Y me dijo Yo soy la puerta Entonces como yo Había estado estudiando esto Y yo le pregunté Al Señor Señor ¿Por qué tú al pueblo Le dijiste que le vas A abrir las ventanas Y no le dijiste Que le vas a abrir Las puertas del cielo? Y el Señor me dijo Porque la puerta Del cielo Es Jesús Y solamente soy Para salvación Cuando Jesucristo Te abre la puerta Del cielo Dice yo soy la puerta El que por mí entra Tendrá vida eterna Entonces ¿Qué pasa? Cuando el Señor Le está diciendo al pueblo Te voy a abrir Las ventanas del cielo Dice que les abrirá El tesoro Dice cuando los bendice Les dice Te abriré el tesoro De los cielos ¿Sabe cuál es el tesoro De los cielos? La abundancia La prosperidad El bienestar Que tus hijos No tengan hambre Que tengas con qué Darles las mejores escuelas Que no vivas En la miseria Que vive tanta gente Oprimida por el diablo ¿Quién ha conocido La pobreza? ¿Quién sabe Lo que realmente es A veces Decir Conozco lo que es Ser pobre Oprimido Sin comida Deseando ¿Verdad que nadie Quiere estar ahí? ¿Quién quiere estar ahí? Entonces todo más Se va a ir al cielo ¿Ahí qué dice? ¿Verdad que no? Porque estamos en la tierra Y entonces el Señor Me reveló La puerta del cielo Es para salvación Para que tu nombre Es escrito Porque no se entra Al cielo Por las ventanas Dice yo soy la puerta Y el que no entra Por mí Es ladrón Y salteador O sea que si Si te quisieras Meter al cielo Por las ventanas No, no, no La salvación Solamente es por la puerta Y es Jesús Jesucristo Es el Hijo de Dios Y el que creyera Que es el Hijo de Dios Y que murió Y resucitó Al tercer día Le dijo al ladrón De la cruz De cierto te digo Que esta noche Estarás conmigo En el paraíso Pero cuando el Señor Te dice a ti Que te va a abrir Las ventanas De los cielos Es porque te va a prosperar Es porque te va a bendecir Y entonces ¿Qué quiere decir esto? Dice En el once Reprenderé también Por vosotros Al devorador Y no os destruirá El fruto de la tierra Ni vuestra vida En el campo Será este Dice Jehová De los ejércitos ¿Sabe qué es El devorador? El devorador Hermano Dice la palabra En Juan 10.10 Que Satanás Solamente ha venido Para hurtar Matar Y destruir Y la palabra Devorador Viene Del verbo Comer Entonces Devorar Quiere decir Tragar Quiere decir Comer Rápidamente Con violencia Hasta terminarlo Todo Entonces Fíjese Lo que está Diciendo El Señor Está diciendo Hay un devorador ¿Verdad? En tu vida Porque se están Quejando El pueblo Se estaba Quejando ¿De qué Se estaba Quejando El pueblo? Del devorador El devorador De las finanzas El devorador Del matrimonio El adulterio Es el devorador Del matrimonio Los celos Son devorador Del matrimonio La pobreza Es devorador Del matrimonio Las drogas Son los devoradores De nuestra Juventud Las enfermedades Son los devoradores De nuestro ser De nuestro cuerpo Que Dios Nos ha dado Entonces Fíjese Lo que dice Si tú Traes los diezmos Y las ofrendas A la alfolía Porque me tienes En primer lugar Esa es la razón Que uno diezma Y ofrenda Porque tienes A Dios En primer lugar Y tú crees Que tu bendición Depende De Dios Y no De este país Y no De tu esfuerzo Y no De tu carrera Universitaria Y no De todo Lo que tú Creas Entonces Dice el Señor Yo Reprenderé Al devorador Porque yo Soy el que Puedo ¿Ha visto Esa gente Consumida Por las drogas? ¿Cuántas Madres Hay Llorando Por hijos Inconversos Que no Quieren saber Absolutamente Nada del Señor Devorador De los hijos Y el Señor Póngase de pie Hermano Y el Señor Dice ¿Sabes una cosa? Había Un joven Rico Que Le dijo Señor ¿Cómo Puedo Heredar La vida Eterna? Y el dijo Guarda Los mandamientos Pero cuando Jesús le hace La lista De los mandamientos Al joven Rico No comienza Con el primero No lo voy a leer Por cuestión De tiempo Pero no Comienza Con el primero Comienza Con los Demás Mandamientos Entonces Después El joven Después Jesús Le dice Da todos Tus bienes A los pobres Y ven Y sígueme Y el joven Se entristeció Y dijo No Porque tengo Muchos bienes Y se fue Y perdió La salvación Porque no Quiso a Jesús No quiso La puerta Al cielo Y entonces Después vino Saqueo El hombre Chaparrito Que se subió A un sicomoro A un árbol Para ver a Jesús Y Jesús Le perdonó Sus pecados Y él tuvo Un encuentro Con Jesús Y fíjese Que Jesús No le dijo Nada A Saqueo Saqueo Fue el que Ofreció Sus bienes Y Saqueo Dijo Yo daré La mitad De mis bienes A los pobres Y si alguno Hubiere defraudado Le regresaré Cuatro veces más ¿Qué quiere decir esto? El joven rico Creía Que había cumplido Los mandamientos Pero fíjese Cómo Jesús Le dijo Todos los mandamientos Se los recitó Pero no le dijo El primero Y el joven dijo Todos los he cumplido Pero no había cumplido El primero Por eso Jesús No se lo dijo Amarás a Jehová Tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Entonces Te abriré Las ventanas De los cielos Y traeré Sobre ti Lluvias De abundantes Cosechas Y Yo Porque yo soy El único Que puede hacer eso Reprenderé Lo que te está Devorando Y entonces ¿Qué sucede hermano? Que nosotros Tenemos que entender No sé si pueden mover esto hermano Para allá Me pueden ayudar Gracias Yo quiero que usted No sé si me pueden ayudar Con la alabanza O para ministrar Yo quiero que usted Piense ahorita En su corazón Hermano Porque Le pregunté al Señor Siempre le pregunto ¿Cuál es la razón? Que yo estoy en un lugar Porque todo pueblo Es diferente ¿Me entiende? Cada iglesia Tiene un manto Diferente Y una cosa Que el Señor Me habló al corazón Y me hizo entender Que me dio esta palabra Porque aquí hay Pueblo fiel Que saben Darle a Dios Que saben Escucha lo que Que el Señor Me habló Que saben Poner a Dios En primer lugar ¡Gracias!